¿Qué tal amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Este es el segundo experimento que estoy haciendo con el Mac. Estoy con Mac OS, como podéis ver aquí, estoy con el Mac OS. Tengo este adaptador, este adaptador que tiene la antenita del escritorio, este es el cable de la webcam y luego tengo aquí, en el puerto HDMI que tiene adicional, a ver si se ve mejor así, tiene un puerto HDMI adicional, pues tiene un monitor externo que es este de aquí, que lo tengo como monitor adicional. De hecho, ahora mismo, digamos que el PC de sobremesa no lo estoy utilizando mucho porque estoy básicamente produciendo varios documentos de texto de este verano que son como mi terapia ocupacional y los estoy escribiendo íntegramente en pages. Alguno, bueno, mi estimadísimo amigo Ángel me dice que el vídeo de ayer que subí no lo vio, no se veía, que no lo pudo ver, no sé por qué. Estoy grabando con OBS, OBS graba en MKV y luego yo lo tengo que pasar a MP4.